Dejé el corazón en la casa, no es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces, por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca, cuida que si te toca, no va a querer parar Se te nota que estás pasado de copas, cuida que te equivoca, no me dejo por ahí